Listo. A ver, muchachos, ¿En qué página nos quedamos del libro de química? El último taller que envió. El último taller que envió es de la página veintinueve. Listo, entonces pásese a la página treinta y tres. Conmigo va a ser la página treinta y tres y yo y usted ya tendría que hacer la evaluación. ¿Sí? Como quien no quiere la cosa. ¿Sí? En la evaluación, primer punto. En la página cuarenta, el ejercicio dos no realice. Y en la página cuarenta y uno, tampoco el ejercicio dos. Sí, aunque está fácil, pero como ese tema no hemos topado, listo. Si desea, haga, porque solo hay que ver en el cuaderno cuál es la figura y listo. Pero esas dos no van a estar como no. Entonces, vamos a la página treinta y tres. Nos vamos a enamorar. Hoy va a ser una clase corta. Sí, más o menos unos veinte, veinticinco minutos de exagerado. Para que usted tenga el resto de tiempo para seguir revisando. Para dar la prueba, vea, tiene que tener a mano su cuaderno, su libro y acordarse lo que hemos visto en clase. Suficiente para sacar buena mano. Hecho. Entonces, vamos a empezar. Dice, para el átomo de berilio, Z igual cuatro, existen tres formas en las que se pueden colocar sus dos electrones en un orbital. ¿Cuál de estos diagramas? ¿Cuál de estos diagramas violan el principio de exclusión de Pauli y por qué? Entonces, me dice, Z igual cuatro. Uno S dos, dos S dos. Listo. ¿Qué decíamos? Primer piso, segundo piso. Sí, ahora ya le hacen recto, no, pero yo le estoy haciendo en pisos para que usted se acuerde. Nos dice que el uno es uno S dos, es decir, un electrón para arriba, un electrón para abajo. Porque nos acordamos que en cada cajita, el uno es más un medio, el otro es menos un medio. Entonces, en el segundo tengo dos S dos. Para arriba, para abajo, ¿sí? Listo. Entonces, dígame, ¿cuál está bien y cuáles están mal? El aire mal está bien. Ya, muy bien. Es decir, que solo el C es el correcto. Los demás, imposible. Porque no hay manera de que exista esto. Peor que exista esto. Sí, esto es imposible. ¿Por qué razón? Porque ya está destinado que el uno es para arriba y el otro es para abajo. Entonces, esto de aquí, imposible, muchachos. ¿Sí? Dice, ¿por qué? Porque en la expresión de Pauli, existe un spin negativo y un positivo. ¿Listo? Explicado. Dos. Realice los diagramas de orbitales con base en las siguientes configuraciones electrónicas. Es decir, lo mismo que estamos haciendo, mire. Sino que ahí está todo en línea recta. Pero es exactamente lo mismo. Entonces, empiezo con el primero. Uno es C dos. Dos es C uno. Entonces, la primera cajita, uno es C. La segunda cajita será dos S. Como hay tres electrones en la primera. Uno. Dos. Y en la segunda, tres. Como siempre va primero el positivo. Listo. Resuelto el primer ejercicio. En el segundo, dice, uno es C dos. Dos es C dos. Dos P cuatro. Entonces, la primera cajita será uno es C uno. La segunda dos es C dos. Y la tercera es dos P cuatro. Recuerde que la P son tres cajitas. Entonces, por eso le ponen a la una PX, a la otra PY y a la otra PZ. Listo. Entonces, usted empieza. S dos. S dos. S dos. Dos. Dos S dos. Uno. Dos. Dos P cuatro. Me dice que tengo que dibujar cuatro electrones. Entonces, no se olvide que primero son los positivos. Una. Dos. Tres. Como me falta uno. Cuatro. Tres. Listo. Hecho. Algún inconveniente hasta ahí, muchachos. Algo que usted no entienda. Todo claro. Fácil, ¿no? Ahora, usted va a hacer el C y el D. Usted hace los dos. Vamos al tercer ejercicio. Dice. Después de realizar la configuración electrónica de los elementos, analiza que tienen en común y me da Z igual dos. Z igual dieciocho. Y Z igual treinta y seis. Sí, treinta y seis. Entonces, ¿qué hago primero? La configuración de todos. Entonces, empiezo. Esto estaba fácil, lo uno S dos. El D de dieciocho. Uno S dos. Dos S dos. Dos P seis. Tres S dos. Tres P seis. ¿Así es o no? Yo no me acuerdo cómo es. ¿Se acuerda? Me olvidé. Estará bien. A ver, acordémonos. Sí. Sopa. Sopa. Seco de pollo. Seco. Y hasta ahí me alcanzó. No se olvide que hasta la primera D es treinta. Entonces, treinta y seis debe estar por aquí. Sí, entonces voy. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Luego de la S viene la P y empieza el dos. Dos. Tres. Cuatro. Se acabó la P, viene la D. Tres. Entonces, veamos. Entonces, veamos. Uno S dos, dos S dos, dos S dos, dos P seis, tres S dos. Tres P, seis. Ya. Se ha estado bien. Pues ahora voy llenando. Dos, dos, seis, dos, seis, dos. 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 Diez. Hasta ahí tengo treinta. Y seis, treinta y seis. Tres. Listo. Ya puedo poner la configuración de los tres. 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 Ahora. ¿Quién me dice? ¿Qué tienen de común estos tres? No mira decir, todos tienen la S. Eso ya sabemos. Algo, algo que tengan en común. Son números parejos. ¿Qué va a ser común? Eso es, ya. Pero no, no. Algo de química. No. Que todos tienen la configuración positiva. O sea, sí, positiva. Ya. En eso, en eso. Justo por ahí. Pero más concluido. Nadie. Todos tienen. Que todos tienen su. Que todos tienen el fin de menos un medio. Ya, pero ¿qué significa eso? Que tú, miren. Todos tienen es el acompañante. Esa cosa. En el casillero todos van llenos. Ya, esa es la palabra. Todos los orbitales se encuentran llenos. Mire, no hay habitaciones desocupadas. Todos están a su máximo. Feriado de difuntos en la playa. Todo está reventado. Todo está reventado. No hay donde poner un pie. Sí. Mire, llena la habitación. Llena, llena. Todo está lleno. Sí, todo está lleno. No hay problema, don Vizcarra. Pero verá que tenemos prueba. Ya, listo. Entonces, ¿qué será? Dicen, buenos días. Sí, dicen. Ya me conecto a la prueba, ya. Ya, sí. Ese es el problema de ustedes. Ya, listo. Mire, los niveles de energía. Están completos. Sí. Los niveles de energía están completos. Sí, no hay donde poner un pie en ninguna de las configuraciones. Eso tienen de común. Hecho. Bueno, ahora, usted va a hacer la pregunta número cuatro. Usted, en ese espacio, si quiere irle a casa para hacer unas dos rayas más, ponga un beneficio, usted va a consultar, y un perjuicio del uso de la radioactividad. Sí, no todo es malo, no todo es bueno. Por eso ponga un beneficio y un perjuicio, lo que le dice la actividad. Sí. Y en el cinco, la cinco usted no va a hacer, ni en su cuaderno, ni en su libro, pero usted va a realizar el deber. Si usted quiere imprima, o si quiere lo que usted desee. Pero aquí queremos que usted averigüe qué pasó en Chernobyl. Sí. Sí. ¿Por qué hablan de ese lugar tanto? Sí, si ha escuchado por ahí algo de eso. Sí. Investigue. Yo, me puede decir, profe, es que ahí hay extraterrestres. O, ahí están los transformers. Sí, pero con base científica. ¿Y qué nos vamos a acordar? La siguiente clase, a ver, Madeleine Mera. La siguiente clase, ella me va a decir, profe, pregúntele a cualquiera sobre Chernobyl. Sí, entonces yo cojo y hago así, mire, mire, yo hago al azar, miro la lista al azar, y selecciono a uno. Y le preguntaré, ¿qué averiguó? Y me tiene que decir, vea, profe, yo averigüe esto, averigüe este otro. Y vamos a hacer una pequeña charla sobre este tema que es importante, que tiene mucho que ver con estas cosas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pues verá que es, no es que le diga, escriba un, no, no, no. Lea, mire a su voluntad. Y vamos a opinar la siguiente clase. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Esta página que subimos, ¿a dónde o qué hacemos? Ah, ya le subo eso, vea. ¿Sabe que me dio buen resultado subirle de domingo a domingo? Me dio buen resultado. Casi la gran mayoría, el 95% ha subido su tarea. ¿Sí? Pues voy a ver si ya le subo también este link para el siguiente domingo. Tranquil. Yo como le digo, si yo me olvido de subir el link, usted no se olvide de hacer su deber. Cualquier rato, vea. Está. ¿Hecho? Eso no se preocupe. Entonces, mire, se supone que con este deber que tenemos, capaz que tenemos otro deber y la prueba, usted ya puede visualizar en la plataforma la nota que va a tener en su parcial. Ahora, hoy con los de recuperación, veremos en qué podemos mejorar, para ver si les apoyamos por ahí en una notita, algo, algo. Sí, así que póngase las pilas. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, algo? ¿No? 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 Usted ya puede hacer la evaluación sumativa de la página 4041? Sí, ya le dije esas dos preguntas, es que quiere, hágalas y no, no. Y usted ya puede hacer. Preparándose para su prueba, no se olvide. Las pruebas son fáciles, hay que analizar nomás. Sí, qué sé yo, a ver, me voy a inventar. Ah, una configuración electrónica termina en 4F13, spin, más un medio o menos un medio. ¿Cuánto dice? Menos. Muy bien, menos un medio. ¿Sí? No se olvide, antes de la mitad, positivo, después de la mitad, negativo, simple. ¿Estamos de acuerdo? Ya, por ahí también, ¿qué le puedo tomar? A ver, qué sé yo, le digo, el orbital P, tiene un máximo de cuántos electrones el P. Ah, muy bien, seis electrones. Sí. No se olvidará que vimos número atómico, número másico, electrones, protones, neutrones. Sí, yo le decía, si un número tiene, un número másico tiene veintiocho y ocho electrones, ¿cuál es el número atómico? Usted hacía la resta, ¿se acuerda de eso? Ya, listo, abaca esas preguntas. Sí. Igual. Cuando hablábamos de cargas, decíamos que si es positivo, le quitan electrones. Si es negativo, le dan electrones. Sí. Acordarás. Entonces, si por ejemplo yo pongo cloro y le pongo menos dos, o saben ponerle dos menos. electrones, significa que alguien le ha dado dos electrones, ¿se acuerda? Si está, dos más. Alguien le ha quitado esos electrones. Sí, entonces, preguntas así, miren. Y aquí ya le doy como unas seis, siete preguntas ya de la prueba. ¿Hecho, muchachos? Sí, todo claro. Está fácil, está fácil. Repásese un poquito. Sí, en este tiempito y once y media empiece a dar. Me imagino que les llegó una notificación a todos, ¿no? A todos. De ahí puede empezar a dar. Sí. A los que no les ha llegado, me escriben, porque ya les podría decir por qué, como así, y solucionamos. Hecho, muchachos, pues no les molesto más. Es por el día de hoy, exclusivamente cuando tengamos devolución, nos vamos a demorar poquito en la clase, para que usted se despeje la mente. Sí. Hecho, muchachos, nos vemos la siguiente clase. Cuídese mucho, pórtese bien. Salud, Lysene. Que tengo miedo a todos. Chao, muchachos. Salud, Lysene. Igual que me vaya bien. Salud, Lysene. Chao. Salud, Lysene. ¡Gracias!